Hola, buenos días mis Curlys, ya sabéis que soy Curly Mange, la creadora de la página web CurlyMange.com y del blog CurlyMangeWordPress.com Y este es vuestro canal, este es el canal de Curly Mange y hoy nos toca una reflexión, ¿vale? Más que una reflexión, es un consejo para las mujeres que hayan llegado a una cierta edad, pues para que hagan las revisiones pertinentes, ¿de acuerdo? Voy a coger mi taza, disculpadme un segundo. Hoy no tengo mi taza de Curly Mange, pero dentro de poco tendrá otra y podremos utilizarla. Ya sabéis que hay ciertas revisiones que realmente son obligatorias, aunque la gente y sobre todo las mujeres nos las pasemos por el forro, ¿vale? Una revisión es que hay que hacer a partir de los 30, bueno, yo creo que yo para mí debería ser incluso desde que te viene la regla, adelante, hay que ir siempre al ginecólogo una vez al año, ¿vale? Para mí, ¿vale? Para mí. Porque es importante saber que todo lo que está allí está bien, porque si vas a procrear o no vas a procrear, lo más importante es que estén bien. Ya sabes que hay personas que tienen tendencia a tener miomas, por ejemplo, MOA, ¿vale? A mí me han estirpado dos pequeñitos, ¿vale? Tengo que dar muchas gracias al Hospital 12 de Octubre en Madrid que me los estirpó de forma quirúrgica con lo que es una cámara. No me hicieron un daño, me pude ir a casa al mismo día, lo cual es fantástico porque pude incorporarme a trabajo, ¿sabes? Con muy pocas molestias. Pero aparte de que te tengas tendencia a tener miomas, es muy importante que te vayas a las revisiones que la seguridad social y que la sanidad estipula que las mujeres tenemos que hacer, ¿vale? A partir de los 40, yo, por ejemplo, empecé a los 35 porque soy una aprensiva. Todos saben que mi pareja murió de cáncer, entonces yo esta enfermedad la tengo, o sea, pánico, no pánico, pánico elevado al cuadrado, ¿sabes? Entonces, siempre he intentado cuidarlo lo máximo posible y ganarle la batalla si me tocaba, que nunca se sabe, ¿me entiendes? Ya la pedí una vez con mi pareja, no quería perderla otra vez con esta persona que yo llamo cáncer. Entonces, yo empecé a hacerme las revisiones a los 30, 30 y algo siempre, ¿sabes? Para, iba a mirarme, pues a hacer las mamografías pertinentes para mirarme, voy al ginecólogo para mirarme. Y ya es, a partir de los 40, es obligatorio siempre ir a hacerse la mamografía para palparse los pechos y tal. Si no sabes, puedes ir a tu médico cabecera, él te enviará al especialista. Cuando te hagan la radio, le apuntas al médico, por favor, ¿cómo me tengo que palpar? O tu ginecóloga te puede enseñar cómo palparte, ¿vale? Para que tú sepas cómo mirarte si tienes bultos, si no tienes bultos, ¿vale? Tampoco hay que alarmarse ni obsesionarse, ¿vale? Si tú notas algo, pues tú vas al médico. Yo un día, una vez me alarmé tanto que dije, tuve que llamar al médico, yo ya decía, madre mía. Y resulta que era un bulto de grasa porque había engordado un poco más y normalmente estoy muy delgada. Entonces, pues yo fui al médico, ella me tranquilizó, me enseñó, mira, Carmen, no te estabas palpando bien, tienes que hacer así y asá, ¿vale? Eso es muy importante. Ahora, por ejemplo, el cáncer de colon, por ejemplo, a partir de los 50, hay que ir a hacerse siempre las revisiones que estipula también sanidad, ¿vale? No hay que tener miedo. Ahora los equipos que utilizan los médicos son muy buenos y son prácticamente, no voy a decir y no, pues porque, a ver, a veces hay una molestia, pero es normal. Te están introduciendo algo en el cuerpo, la molestia te tiene que dar, ¿sabes? Pero hay que ir, o sea, sí o sí. No es, no vale, esto no es como me voy al corte inglés o me voy a Carrefour, no. Esto es sí o sí, hay que ir a hacerse las revisiones. Tanto ya sea ginecológicas, mirarse el colon, paparse el pecho. La vista, la vista es súper importante, son dos ojos para toda la vida. Yo de pequeña tenía muy buena vista, pero no sé si a raíz de todo lo que me ha pasado en mi vida, que ha sido rocambolesco, parece un culebro venezolano, pues todo se afecta. A veces las depresiones o todo se te va. A veces hay personas que, bueno, tienen una depresión muy larga, están empastilladas hasta arriba. Les puede afectar al hígado, a otros la vista, a otro lo que sea, ¿sabes? Por lo que sea a mí, pues me afectó la vista y ahora tengo que llevar gafas, ¿vale? Pero yo intento hacer mis revisiones siempre anuales de visión para ver si estoy bien, si estoy mal y tal, ¿vale? Otra cosa que a la gente no le da importancia, la dentadura. Yo soy una persona que, yo creo que también mi marido era muy así, de dientes, de dientes perfectos. ¿Sabes? Que mi marido tenía unos dientes preciosos. Excepto uno que tenía como de leche pequeñito aquí, ¿sabes? Pero incluso ese estaba bien colocado. Es que vamos, nos poníamos los dos, él era así muy rubito y yo así como poníamos una foto de Benetton a ver los dientes, a ver si teníamos caries izquierda derecha. Yo le miraba, cariño, mírame, a ver cómo tengo los dientes. Y yo le miraba, a ver cómo. Íbamos a Lentiza, Lentiza nos decía, pero si tenéis la boca perfecta para tener, porque ya me acuerdo que yo tenía por entonces treinta y tantos, y él también treinta y tantos, y ya me decía, pero es que no tenéis una muela fuera del sitio, tenéis todos los dientes, los treinta y tantos. ¿Cómo lo hacéis? Porque aquí viene gente de vuestra edad que ya le faltan tres o cuatro o cinco. Y entonces mi marido respondía, no, es que vamos a nuestras revisiones anuales siempre, nos hacemos la limpieza dental. De hecho, íbamos siempre los dos. O sea, yo entraba a la sala, me decía, entra tú primero por si acaso tengo que gritar. Yo iba, me hacían los dientes, todo, y luego cuando salía yo con mi boca así un poquito, decía, uy, no sé si entra, anda, entra ya, Antonio. Entonces él entraba y se hacía la revisión, así que era algo muy importante para nosotros. Entonces, la gente no lo toma en serio, esto de ir al lentista da miedo. Sí, hombre, es verdad que el lentista es el médico que más. No voy a decirte miedo porque no es como tener que te están ahí enseñando un cuchillo, pero sí que da como un poco de aprehensión, el ruido, ¿sabes? Pero hay que ir, ¿vale? Entonces, mi vídeo hoy de reflexiones. Tú tienes que ser tu propia madre cuando te haces adulta, tu propio profesor mandón cuando te haces adulta, tu propio payaso, tu propio coach cuando te haces adulta. Y una parte de hacer adulta es que tienes que imponerte las obligaciones y tienes que hacer lo que tienes que hacer. Es decir, ya no va a estar tu madre que está en Sevilla para llamarte, oye, Carmen, vete al ginecólogo o tu profesor de ciencias que te tiene afrita a decir, oye, Manolo, tienes que ir a hacerte la prueba, la prueba del cáncer de colon o lo que sea. Tú mismo tienes que tener la fuerza, la voluntad y aparte hay que, la responsabilidad de ir al médico, ¿vale? Entonces, las mujeres tenemos que ir a la mamografía, hacernos la mamografía una vez al año. Y si no estás segura, consulta a tu médico de cabecera cuántas veces tienes que ir, ¿vale? O a tu ginecóloga. Hay que ir a ginecología, hay que mirarse la mamografía, hay que hacerse el cáncer de colon, hay que mirarse, hay que ir al dentista, hay que mirarse los ojos. Cuando más mayor nos vamos haciendo, el cuerpo también se va estropeando. No importa las cirugías que te hagas, ¿vale? Tú puedes estar fenomenal y tenerlo a vista fatal, ¿vale? Hay que hacer todas estas revisiones que son muy importantes. Y eso es todo. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, de las revisiones. Ya hemos hablado, ¿vale? Ya os he dicho lo que pienso y lo importante. Próximo vídeo, la cirugía estética. ¿Por qué las personas negras tienen miedo a hacerse cirugías estéticas? ¿De qué pasó, eh? Un besito. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao. Voy a cambiar para ponerme en plan serio, ¿vale? Bye, bye.